Hola, hola mi querido Aries, bienvenidos una vez más a mi canal y primero que nada, por supuesto, tengo que darte las gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, gracias por esos comentarios lindos que me dejan en el chat, a veces no, a veces hay alguno que otro por ahí un poquito como amargadito, pero está bien, no importa, se entiende, pero de todas maneras se les agradece de corazón. Yo siempre me tomo el tiempo, aunque me demoro un poquito, a veces me toca demorarme un poquito porque son muchos mensajes y me gusta contestarlos todos. Cuando ven que respondo rápido con un corazoncito porque tengo demasiados y entonces trato de hacerle un poquito más de prioridad a los casitos un poquito más especial, ¿ok? Ok, recuerda que la lectura de forma general no es para nadie en específico, hoy vamos a tener la lectura del mes de agosto y vamos a ver cómo va a estar este mes para ti. Y recuerda que si te gusta la lectura, como siempre, le puedes dar like, dedito arriba, lo puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Recuerda, si eres nuevo o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido, gracias por estar acá. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, pues todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Ahora, vamos a ver, vamos a sacar, de este oráculo vamos a sacar una carta, vamos a ver, vamos a ver qué mensaje tienen para ti los reinos ocultos, ¿ok? Aquí vamos a sacar esta carta y dice la unión sagrada. Bueno, aquí me está diciendo mi querido Aries que probablemente si estás en pareja en estos momentos vas a tener un mes muy agradable en compañía, va a ser un mes de armonía, de paz y de mucho romance. Ahora, si estás soltera o soltero, espera que puede llegar alguien nuevo a tu vida, alguien que viene para quedarse, alguien que viene a ser esa compañía que tú estás esperando. Eso, de alguna manera dice que es una unión sagrada que vas a tener, así que ahí lo tienes, es tu pregunta. Ahora, vamos a sacar acá dos cartas del oráculo de la luz, vamos a ver qué nos dice el oráculo de la luz para ti. Ok, vamos a ver qué tienes, vamos a ver qué tienes que salir de tu vida, ¿ok? Para que le puedas dar entrada a algo más. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir, Aries? ¿Quieres salir? Ok, vamos a sacar esta sí. A ver, lo que está saliendo de tu vida. ¿Qué está saliendo de tu vida, Aries? ¿Qué está naciendo? ¿Qué es lo nuevo que viene a tu vida? Ok, está saliendo. Dice, los guardianes de la tierra, no estás solo Aries, tus antiguos ancestros permanecen a tu lado. Ok, de alguna manera estás saliendo de tu vida, estás sacando de ti quizás tristeza, quizás estás sacando de tu vida negatividades, quizás estás sacando cosas que ya no van contigo, pero siento que de alguna manera te estás liberando. Siento, esta carta me dice que te estás liberando de situaciones que ya no van contigo, Aries. Y le vas a dar entrada al, dice, al sí. Di simplemente que sí. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú pongas en esa mente, en ese corazón, mi querido Aries, puedes tenerlo. Así que tú tienes el poder de transformar todo lo que tú quieras en tu vida. Puedes sacar todo eso que ya no va contigo y puedes darle entrada a todo ese maravilloso poder divino que te está llegando. Así que ahí tienes, todo se va proyectando bien para ti. Vamos a sacar una carta de un pensamiento del corazón. Vamos a ver, un pensamiento del corazón para Aries. Y vamos a sacar carta de ti que salió sola. Dice, soy una persona amorosa y alegre. O amoroso y alegre. Dice, me libero de todos los pensamientos y vibraciones de confusión, caos, desarmonía, falta de respeto o confianza. Los elimino de mi conciencia por completo. Acá está. Estás eliminando, estás sacando, mi querido Aries, cosas negativas, cosas que ya no van contigo. Te digo, cualquiera que sea tu caso, y tómalo como te resuene. Pero aquí me está diciendo que vas a tener un mes de hacer limpieza, de hacer cambios en tu vida, de hacer... Estás dispuesto, dispuesta a lo positivo, a lo nuevo. Vamos a ver, ¿qué nos dicen los ángeles del amor para ti? Energía de los ángeles del amor. Vamos a ver, para ti. Ángeles del amor, envíame tu energía, Aries. Y dice que, cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando. Estas ciertas señales te pueden estar avisando de muchas cosas. Puede ser tú estar haciendo algo que quizás esté afectando la relación. Quizás está pasando algo con esa persona especial y estás quizás con una venda en los ojos y no quieres darte cuenta. Pero bueno, vamos a ver eso con la lectura. Y aquí me dice, quiera ser a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo, se vuelve más atractivo. Así que poder, por eso te digo, puede ser que quizás hay algo que tú no quieres ver. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Vamos a ver energías. Vamos a ver tus energías primero que nada. Mi querido Aries. Vamos a ver, te salió sola. Aries, hice una encuesta por ahí de qué temas les gusta que toque. Bueno, yo creo que de forma general van a ser todos los temas porque siento que todo el mundo quiere saber un poquito de todo. Así que vamos a seguir ese patrón por ahora. Y después estaremos haciendo algún tipo de lectura interactiva de temas específicos más específicos. So, vamos a ver tus energías como tal. ¿Quién salió acá? Vamos a ver. Bueno, aquí energías. Siento energía de, ¿cómo te puedo decir? Siento una energía fuerte. Siento una energía fuerte. Siento que quieres, sientes muchas, tienes muchas ganas de hacer cosas. Tienes una energía muy vital. Siento que vas a tener este mes, sobre todo, una energía muy, muy vital. Una energía muy alegre. Vas a estar muy motivado, muy motivada. Siento que de alguna manera esa energía te va a llevar a ti a esa solidez. Siento, de alguna manera podrías estar ahora mismo empezando a tener logros en algo que tú estás haciendo. Sientes como, te sientes un poquito más firme en lo que viene siendo la parte económica, te puedo decir. Siento que de alguna manera esta carta dice que has estado esperando por tu momento. Y siento que de alguna manera podría estar ese momento, estar llegando muy pronto. Porque aquí tengo una reina de bastos. Y esta reina de bastos me dice que definitivamente podrías estar teniendo un mes extraordinario con una energía. Lo que viene siendo tu energía como tal. Tú vas dispuesto a todo. Quieres comerte el mundo de alguna manera. Siento que por ti no va a quedar. Si se te ofrecen todas las oportunidades a vida y por haber, siento que lo que venga, todas las oportunidades que vengan a tu vida, tú las vas a estar tomando. Ese sí que viene acá del universo para ti. Siento que tú lo vas a estar recibiendo y lo vas a estar utilizando muy bien, mi querido Ari. Así que siento que viene una energía muy fuerte, muy buena, muy sólida. Sientes, quieres hacer, quieres crecer, quieres comerte el mundo, quieres evolucionar, mi querido Ari. Y esa es la energía que vas a tener para este mes. Vamos a ver ahora cómo va a estar ese corazoncito. Vamos a ver ese corazoncito. Cómo va a estar para este mes de agosto. Bueno, este corazoncito dice que de alguna manera, acá me dice, y te digo, si puede que recibas una proposición amorosa en este mes de agosto. Podrías estar, te digo, si estás soltero o solteras, podría llegar alguien muy, ¿cómo te puedo decir? Alguien que va a ser tan dulce, va a ser tan, va a ser una proposición tan bonita, tan romántica, tan mágica, tan a otro nivel, algo totalmente diferente a lo que tú no estás acostumbrado. Mi querido Ari, siento que de alguna manera, en tu caso, no vas a poder decir que no, porque siento que viene, es alguien que se va a asmerar para conquistar ese corazón. Y viene con el corazón en la mano para ti. Así que, tómalo como te resuene, si estás soltero o soltera, podrías estar en pareja, podría venir alguien por ahí a hacerte una proposición amorosa, porque nunca se sabe. Pero aquí me dice que si viene alguien, vas a recibir una proposición amorosa para este mes de agosto. Y te puedo decir que esa proposición puede ser de, puede ser un cáncer, un Scorpion Pisces, puede ser acá un Géminis Libra Acuario. Si es un Géminis Libra Acuario, viene con todo. Y aquí te viene con el triunfo en la mano. Así que, ¿qué te puedo decir? Si fuera tu caso, aquí tenemos a los signos de Aries Leo Sagitario. Podría ser otro Aries, podría ser un Leo, podría ser un Sagitario. Pero siento que acá esta persona ha esperado por ese momento, quizás ha estado observándote, quizás ha estado manteniéndose un poquito de lejito como para, quizás ha tenido, lo has impresionado mucho, lo has impresionado, tómalo como te resuene. Pero siento que de alguna manera esta persona es alguien que te está observando, es alguien que está en tu entorno, es alguien que está cerca de ti, que te está observando de lejos. Es alguien que viene, como te digo, viene con el corazón en la mano y de alguna manera ha estado, siento como que ha esperado este momento. Esta persona específicamente ha esperado su momento, ha planificado todo muy bien. Siento que de alguna manera es alguien que va, como que se va a lanzar ahora, pero ya es algo que ya estaba en su mente, ya es algo que ha venido trabajando de alguna manera. Así que fíjate, tómalo como te resuene, pero siento que de alguna manera ya es el momento, esta persona entiende que es el momento para dar ese paso. Así que, así que ahí lo tienes mi querido Aries. Viene alguien, viene alguien, viene una proposición romántica y viene con todo, viene decidido, decidida a todo. Así que ahí lo tienes. Ahora te puedo decir, si estás en pareja, ok, si tienes una pareja en estos momentos y tienes una situación como un poquito fría, un poquito distante, como que ha habido quizás algún tipo de separación. Podría haber algún tipo de separación con tu persona especial y tómalo como te resuene. Siento que de alguna manera quizás ustedes vayan a estar trabajando la relación en este mes. Siento que de alguna manera, si tú quieres hacer algún tipo de cambio, a buscar ese acercamiento, buscar esa conexión con tu persona especial, aquí te dice que sí, que vas a tener todo en tus manos para hacer ese cambio en esa relación. Si estás teniendo problemas y como que las cosas están un poquito frías por ahí, un poquito quizás tu persona especial es un poquito dominante o es un poquito, como decirte, como es alguien con quien te cuesta trabajo que te fluya un poquito la relación. Siento que va a ser un mes bastante bueno en materia de amor para ti. Va a haber mucha conexión, va a haber mucho trabajo, pero hay mucho de tu parte, mi querido Aries. Siento que hay mucho de tu parte, tú vas a estar poniendo mucho de tu parte. Ahora vamos a ver la parte de la economía, el trabajo para Aries. Aries, vamos a ver cómo está el trabajo, economía, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, fíjate, aquí me dice que vas a estar trabajando mucho. Vas a estar trabajando bastante, vas a estar, te vas a sentir agotado, agotada, pero te vas a sentir como que estás haciendo algo para ti. Siento que de alguna manera podrías estarte asociando este mes de agosto con alguien. Siento que aquí viene una sociedad. Si tienes, podrías estarte asociando, no sé, en cualquiera que sea tu campo o cualquiera que sea tus habilidades. Podrías estarte asociando con alguien y aquí esta sociedad, fíjate, me dice que van a trabajarla muy duro. La persona con quien tú te podrías asociar me dice que es alguien sincero, es alguien en quien tú puedes confiar, es alguien igual que tú. Quizás un poquito más movido por el corazón. En el caso tuyo tú eres más movido por ese impulso, por esas ganas, por esa, esta otra persona con quien tú te puedes estar asociando podría ser alguien un poco más calmado, una persona que piensa, una persona que es muy, como te digo, muy emocional, por así decirte. Así que te digo, tómalo como te resuene, pero es la persona que me está saliendo aquí y me está diciendo que esta persona, siento que de alguna manera este cuatro de copas me está diciendo que tú vas a empezar el mes como con dudas. Vas a estar dudando de esos logros que tú quieres, de esa situación. Pero aquí me dice que todo va a estar saliendo bien, te vas a asociar con esta persona, vas a trabajar muy duro. Eso sí te voy a decir, vas a estar agotado, agotada, así que tómate tu tiempo para ti, tómate tu tiempo para descansar, tómate tu tiempo para, no sé, darte un masaje, algo que te relaje, haz algo que te relaje. Pero te puedo decir que ese proyecto que tú tienes en mente es un proyecto muy bueno, es algo grande, vas a estar este mes de agosto listo, lista para darlo a conocer. Va a haber un, viene, es como un, es como que es el nacimiento de una gran, una idea brillante, es el nacimiento de la prosperidad en tu vida, de la abundancia. Siento que eso que tú tienes en mente, eso que tú vas a estar logrando, eso que vas a estar creando, va a ser algo muy fértil, va a ser un proyecto muy fértil. Tiene mucho campo, tiene mucho potencial de crecimiento y te puedo decir que sí, que viene mucha abundancia en ese sentido para ti, mi querido Aries, así que ahí lo tienes. Y vamos a ver ahora un poquito la parte de la familia. Vamos a ver cómo va a estar la familia, familia para ti, cómo va a estar la familia este mes de agosto. Vamos a ver, vamos a ver, la familia. Ok, aquí con la familia me está saliendo una situación, hay algo acá, hay una situación acá que te puedo decir, es como alguien en tu familia hizo algo que te lastimó tu corazón. Siento que hubo una situación con alguien específico y tú sabrás con quién es, pero siento que alguien quizás, cómo te puedo decir, es como que de alguna manera es alguien que, cómo es la palabra, alguien que lastimó tu sentimiento, hizo algo que tú no esperabas. Esta persona, alguien hizo algo que tú no esperabas, alguien hizo una mala acción en tu caso y siento que de alguna manera eso a ti te lastimó mucho, pero te puedo decir que si eso no ha sucedido, podría suceder en este mes de agosto. Siento que de alguna manera acá me dice que se va, si esto ya pasó, porque aquí siento que ya pasó, podrían, podrían venir como una solución a esa situación. Siento que podría venir una buena solución a esta situación y siento que probablemente eso va a estar quedando atrás porque aquí me sale la carta de tres de copa que me está diciendo que eventualmente es como que están, como te digo, eventualmente como que están en familia y como que se van a perdonar. Siento que de alguna manera esa situación puede estar quedando atrás, mi querido Ari, si fuera tu caso. Pero sí, siento que algo, alguien te hizo algo, alguien te lastimó y siento que de alguna manera esta situación podría llegar a su final y podría ya como tener una... Esta carta también dice que es como el fin de esa dificultad que tú tenías con esta persona específicamente. Así que eso para mí son buenas noticias y espero que para ti también. Y vamos ahora a darte un consejito del Arcángel Miguel, consejito del Arcángel Miguel para ti. Vamos a ver, Arcángel Miguel, un consejito para Aries y salió solo. Y dice que, Aries, Dios se encarga de todo, ¿ok? Te dice, oración, Dios mío, ayúdame a desligarme de esta situación, a confiártela. Gracias a la fe en tu amor divino y tu sabiduría infinita con el fin de cualquier problema, con el fin de que cualquier problema sea resuelto y cualquier persona sea aliviada. Amén. Ahí tienes mi querido Aries. Ese es tu mensaje del Arcángel Miguel. So, tienes el universo trabajando para ti. Tienes ahí, tienes todo, tienes todo, todos están ahí, ahí cubriéndote tu espalda. Y todos están ahí para que tú hagas todo lo que quieras. Así que vas a tener un mes excelente, así que aprovechalo porque vas a tener unas energías fabulosas. ¿Y qué más te puedo decir? ¿Qué no te has dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, que está buenísima. Activa la campanita si eres nuevo o no. Déjame tus comentarios, mi querido Aries. Déjame saber si te gustó la tirada un poquito más alejada y si se escuchó bien. Así que por ahí después estamos viendo los chats. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima. Chao.